Te vas amor Si así lo quieres ¿Qué le voy a hacer? Tu vanidad no te deja entender Que en la pobreza se sabe querer Quiero llorar Y me destroza que pienses así Y más que ahora me quedes sin ti Me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda Nadie es perfecto y tú lo verás Tal vez mil cosas mejores tendrás Pero un cariño sincero jamás Vete olvidando De esto que hoy dejas y que cambiarás Por la aventura que tú ya verás Será tu cárcel y nunca saldrás Quiero llorar Y me destroza que pienses así Y más que ahora me quedes sin ti Me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda La aventura que tú ya verás Será tu cárcel y nunca saldrás Pero recuerda Pero recuerda Que tú ya verás Será tu cárcel y nunca saldrás Vives Vives Acentuando día a día Mis defectos Resaltando lo que no me sale bien Comparándome con todos Que debía ser Que debía ser como este Y como aquel Vives Remendando según tú Todas mis fallas Recordándome que no voy a aprender Que me falta demasiado Para tener a mi lado Para tener a mi lado a una mujer Llevo Con tristeza en mi espalda Tu desdicha Creo Que debemos por las buenas Terminar Si te hago tanto mal Mejor déjame tranquilo Antes que se rompa el hilo que quedó Sosteniendo lo poco que se salvó De nuestro amor Si te hago tanto mal ¿Por qué le das tantas vueltas Y te evitas ridiculizarme más Para que esto se termine en santa paz O me voy o te vas O me voy o te vas Llevo Llevo Con tristeza en mi espalda Tu desdicha Creo Que debemos por las buenas terminar Si te hago tanto mal Si te hago tanto mal Mejor déjame tranquilo Antes que se rompa el hilo que quedó Sosteniendo lo poco que se salvó De nuestro amor De nuestro amor Si te hago tanto mal ¿Por qué le das tantas vueltas Y te evitas ridiculizarme más Para que esto se termine en santa paz O me voy o te vas O me voy o te vas ¿Por qué le das tantas vueltas No sé por qué no fuiste sincera Dejaste que yo más te quisiera Y seguí entregándote Todo el corazón Para que en mí tuvieras Amor y comprensión Cuando todo era más bonito Vim por fin lo triste de mi suerte Me sentí morir al ver Que tú eras de él Y hoy que te necesito Te acabo de perder Te acabo de perder Te hiciste sentir Por ti amado Y sabías que todo No me tenías No me diste el daño Lo que nacías Mira lo que han hecho Lo que nacías Mira lo que han hecho Pues nunca esperé lo que me hiciste Creí que esta vez había encontrado Ese amor por mí tan esperado Pero también fui por mi volado ¿Por qué? ¿Por qué tuvo que ser así a tu modo? Después de tanto amor, de tanto todo ¿Por qué me matas siempre que me miras? ¿Por qué llevaste al fondo así mi vida? Si yo nunca te dañé Nunca Como tú lo has hecho hoy con tus mentiras Este es para mí el día más triste Pues nunca esperé lo que me hiciste Creí que esta vez había encontrado Este amor por mí tan esperado Pero también fui por mi volado ¿Por qué fue la crisis? No, sí me gustó Se yo nunca me gustó ¿Por qué me gustó? ¡Suscríbete! ¿Por qué, si ayer fui el hombre que llenó tu espacio de un amor bonito? Hoy resulta ser tan poquito, entre tus hirientes palabras Estoy, que no me puedo contener y no comprendo todavía Si me mentí o me mentías, vale entender que me querías Pero con todo y eso estoy tranquilo porque sé Que a menos cosas buenas y las malas perdoné Hoy he caído, pero mañana Hasta la última letra de tu nombre olvidaré Moniego es muy cierto que pequeño siempre fui Para lo grande que tú siempre fuiste para mí Y de tu boca salió dejarme Haciendo mi derrota, sé feliz Música Música Pero con todo y eso estoy tranquilo porque sé Me amé, me amé tus cosas buenas y las malas perdoné Hoy he caído, pero mañana Hasta la última letra de tu nombre olvidaré Moniego es muy cierto que pequeño siempre fui Para lo grande que tú siempre fuiste para mí Y de tu boca salió dejarme Acepto mi derrota, sé feliz Música Es tan difícil saber de perdido Es lo que más he querido Música Música ¿Qué vas amor? Si así lo quieres que le voy a hacer Tu vanidad no te deja entender Que en la pobreza se sabe querer Música Quiero llorar Y me destroza que pienses así Y más que ahora me quedes sin ti Me duele lo que tú vas a sufrir Música Pero recuerda Nadie es perfecto y tú lo verás Tal vez mil cosas mejores tendrás Pero un cariño sincero jamás Música Vete olvidando De esto que hoy dejas Y que cambiarás Por la aventura que tú ya verás Será tu cárcel y nunca saldrás Música Quiero llorar Quiero llorar Y me destroza que pienses así Y más que ahora me quedes sin ti Me duele lo que tú vas a sufrir Música Pero recuerda Nadie es perfecto y tú lo verás Música Tal vez mil cosas mejores tendrás Música Pero un cariño sincero jamás Música Vete olvidando Música De esto que hoy dejas Y que cambiarás Música Por la aventura que tú ya verás Música Será tu cárcel y nunca saldrás Música Pero recuerda Nadie es perfecto y tú lo verás Música Tal vez mil cosas mejores tendrás Música Pero un cariño sincero jamás Música Música Vete olvidando Vete olvidando De esto que hoy dejas Y que cambiarás Música Por la aventura que tú ya verás Música Será tu cárcel y nunca saldrás Música 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 Vives Acentuando día a día mis defectos Música Resaltando lo que no me sale bien Música Comparándome con todos Que debía ser como este y como aquel Música Música Vives Música Remendando según tú Todas mis fallas Música Recordándome que no voy a aprender Música Que me falta demasiado Para tener a mi lado a una mujer Música Música Llevo Con tristeza en mi espalda Música 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 Que debemos por las buenas terminar Música Si te hago tanto mal Música Música Mejor déjame tranquilo Antes que se rompa el hilo que quedó Música Sosteniendo lo poco que se salvó Música Música De nuestro amor Música Si te hago tanto mal Música Porque le das tantas vueltas Y te evitas ridiculizarme más Música Para que esto se termine en Santa Paz Música 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 Creo que debemos por las buenas terminar. Si te hago tanto mal, mejor déjame tranquilo antes que se rompa el hilo que quedó. Sosteniendo lo poco que se salvó de nuestro amor. Si te hago tanto mal, ¿por qué le das tantas vueltas y te evitas ridiculizarme más? Para que esto se termine en Santa Paz, o me voy o te vas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y seguí entregándote todo el corazón para que en mí tuvieras amor y comprensión. Cuando todo era más bonito, vi por fin lo triste de mi suerte. Me sentí morir al ver que tú eras de él y hoy que te necesito, te acabo de ver. Me hiciste sentir por ti, amado, y sabías que todo me tenías. No me hiciste sentir por ti, amado, y sabías que todo me tenías. Me has dejado el pecho destrozado. Me has dejado el pecho destrozado. Creví que esta vez había encontrado ese amor por mí tan esperado. Pero también fui por ti, amado, y sabías que todo me tenías. ¿Por qué me matas siempre que me miras? ¿Por qué llevaste al fondo así mi vida? Si yo nunca te dañé. Nunca. Este es para mí el día más triste. Este es para mí el día más triste. céu. Amado, y sabías que todo... Promило, lo diario, ostorm, no. El cielo o совсем brillante, televisoría de sus señales. Por el tiempo爱. Tambien os volvamos. 40 menos fuji ambas diferentes, laut, franc anecdotes que todo mi. No, 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 no ¿Por qué, si ayer fui el hombre que llenó Tu espacio de un amor bonito Hoy resulté ser tan poquito Entre tus hirientes palabras Estoy que no me puedo contener Y no comprendo todavía Si me mentí o me mentías Vale entender que me querías Pero con todo y eso estoy tranquilo Porque sé que a menos cosas buenas Y las malas perdones Hoy he caído Pero mañana Hasta la última letra De tu nombre olvidaré No niego, es muy cierto Que pequeño siempre fui Para lo grande que tú siempre fuiste para mí Si de tu boca Salió dejarme Acepto mi derrota Sé feliz No, 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 no No, no, no No, no, no Todo y eso estoy tranquilo porque sé Que amé tus cosas buenas y las malas perdoné Hoy he caído, pero mañana Hasta la última letra de tu nombre olvidaré No niego, es muy cierto que pequeño siempre fui Para lo grande que tú siempre fuiste para mí Si de tu boca salió dejarme Acepto mi derrota, sé feliz Es tan difícil saberle perdido En lo que más he querido Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video